Música Entramos ya en materia informativa. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas aceptó el recurso de amparo por parte de Nicolás Maduro e iniciará ahora una investigación de verificación de los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio. Escuchemos. Segundo, se admite, se aboca e inicia el proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio del 2024. Solicitado por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mediante el presente recurso contencioso electoral. En consecuencia, se convoca a los ciudadanos Nicolás Maduro Moros, Luis Martínez, Edmundo González, Daniel Ceballos, Antonio Ecar, Benjamín Rauseo, Enrique Márquez, José Brito, Javier Bertucci y Claudio Fermín en su carácter de candidatos en el proceso de elección presidencial celebrado el 28 de julio del 2024 para que comparezca intuito persona a esta sala electoral del máximo tribunal de la República el día viernes 2 de agosto del 2024 a las 2 de la tarde. Esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia Entre tanto, un artículo en The Wall Street Journal, María Corina Machado, anunció que limitará sus participaciones o apariciones públicas porque, según escribió, teme por su vida y la de sus compatriotas en Venezuela. Machado reiteró que cuenta con el 80% de las actas de mesas electorales, con lo cual puede probar la derrota electoral de Nicolás Maduro. La líder opositora dijo también que la represión debe cesar inmediatamente para que se pueda llegar a un acuerdo urgente para facilitar la transición a la democracia. Comparto con ustedes, pues, lo que dijo María Corina Machado textualmente con respecto a que teme por su vida y que cuenta con este 80% de las actas para comprobar que el ganador es Edmundo González Urrutia. Justamente después de publicado este editorial en The Wall Street Journal, María Corina Machado convocó a una manifestación para este sábado 3 de agosto. Veamos. Queridos venezolanos, ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado 3 de agosto nos encontramos todos en familia con nuestros hijos, nietos, abuelos en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana en Caracas en la avenida principal de las Mercedes porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad. Y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado 3 de agosto, Isa, la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. Bueno, seguimos mostrándole las reacciones que la situación en Venezuela ha generado en la comunidad internacional. Por ejemplo, los mandatarios de Colombia, Brasil y México sostuvieron una conversación telefónica y emitieron un comunicado donde solicitan a las autoridades en Venezuela publicar los resultados electorales del pasado 28 de julio. Al respecto, el canciller colombiano, Luis Guillermo Murillo, ofreció detalles. Escuchemos lo que dijo. Los presidentes de Colombia, Brasil y México, acompañados por sus cancilleres, dialogaron sobre las pasadas elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Los mandatarios se reunieron para seguir trabajando en opciones que brinden el acompañamiento internacional que el pueblo venezolano necesita en estos momentos. Eso sí, respetando siempre su soberanía y que permita la solución definitiva de las actuales controversias. De otra parte, el presidente Petro también dialogó con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien coincidió con lo expresado por Colombia, Brasil y México en su comunicado. Desde Colombia seguiremos atentos y prestos a ofrecer nuestros buenos oficios en favor de la paz política y la democracia en la región. Justamente este jueves, funcionarios chilenos arribaron a la ciudad de Santiago tras romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Les compartimos los detalles. Un grupo de 20 funcionarios de la misión diplomática chilena en Venezuela llegó al aeropuerto de Santiago tras la orden de expulsión emitida por el presidente venezolano Nicolás Maduro. En total viajaron seis funcionarios de la Cancillería chilena y siete de la Policía de Investigaciones junto con sus familiares. Otro grupo de seis personas, que incluye al embajador Jaime Gasmuri, llegará en los próximos días. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue uno de los primeros líderes internacionales en exigir transparencia en el conteo de votos y en cuestionar los resultados otorgados el domingo 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral venezolano, que declaró ganadora Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos y el 80% de las actas escrutadas. Su principal opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2% de los sufragios de acuerdo con el primer y único reporte público del Consejo Nacional Electoral, que no precisó a qué candidatos han ido a parar los 2.394.268 votos, de los que no se informó. Precisamente el gobierno de Chile anunció este jueves una serie de medidas para reforzar su frontera norte, esto ante una posible ola de migrantes procedentes de Venezuela, que incluye controles biométricos y mayor vigilancia aérea. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que de esta compra de nueve camionetas, cuatrimotos o furgones de traslado y de la instalación de un control biométrico de voz, rostro y huella digital, esta compra se hizo para poder identificar a las personas que entren de forma irregular al país. Esta es la información que recibimos sobre cómo están reforzando la frontera en Chile tras lo que se espera, lo que han anunciado algunas personas como ola migratoria en el país. Por otro lado, Aurora Silva se trasladó ante la sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Caracas para pedir información sobre su esposo, Freddy Superlano. Escuchemos lo que dijo. La esposa del opositor venezolano Freddy Superlano, Aurora Silva, denunció este jueves que al exdiputado lo han estado torturando para que salga posiblemente a declarar en contra de la líder antichavista, María Corina Machado, y de Edmundo González Urrutia, que fue candidato en las presidenciales. En nuestro partido todos están apoyándonos y respaldándonos en todo esto, tratando de encontrar, de dar con el paradero primero que nada, saber dónde lo tienen, cómo lo tienen. Hemos recibido amenazas de que Silva han estado torturando para que salga posiblemente a declarar en contra de María Corina y Edmundo González. Silva denunció ante los medios de comunicación desde tribunales en Caracas, donde introdujo un recurso legal para conocer la fe de vida de su esposo. Las amenazas siempre han estado latentes en mi familia, hacia mi esposo, hacia mis hijas. Nosotros siempre hemos estado con el tema de la persecución y el amedrentamiento. Mis hijas, una niña de seis años y una bebé de tres años, han sido víctimas del amedrentamiento. Mi esposo y yo en su momento lo hemos denunciado. Siempre hay las amenazas han estado latentes a nuestras familias. Es algo de lo que no nos escapamos y a lo que nos debemos enfrentar. Silva llegó junto al representante legal de Superlano, Joel García, para introducir un habeas corpus y exigir que el opositor sea presentado en los tribunales, ya que se desconoce dónde se encuentra desde este martes, cuando fue detenido por funcionarios encapuchados, según denunció el partido 20 Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!